Bueno chicos, bienvenidos a nuestro primer tutorial sobre el programa Canva. En Canva podemos realizar varios diseños, pero pues el día de hoy vamos a aprender a hacer un logotipo sencillo. Listo. Lo primero es que ingresemos a canva.com. Se les va a abrir una ventana como esta y simplemente pues le damos registrarnos con Google o con Facebook, como ustedes quieran usar. Listo. Yo siempre ingreso pues por mi cuenta de Gmail y me debe aparecer una ventana como esta. Listo. Nos vamos acá a la parte superior derecha donde dice crea un diseño y vamos a buscar logo. Listo. Eso ya trae pues como las dimensiones en las que se debe crear un logotipo. Bueno, resulta que en el programa Canva ya hay unas plantillas definidas. Las podemos encontrar acá en la parte izquierda y acá de la barra vamos bajando y podemos encontrar todo tipo de estilos de logo. Y se pueden modificar, ¿sí? Ustedes simplemente lo señalan, lo arrastran acá hasta la hojita blanca y absolutamente todo se deja modificar. Las letras, las figuras, el tamaño, color, todo. Listo. Pero entonces la idea del día de hoy es que lo hagamos desde cero. Entonces vamos a eliminar y dejarlo acá en blanco. Listo. Lo primero que vamos a hacer es explicarles un poquito qué hay acá dentro de cada una de estas cajitas. Listo. Acá pues esta primera ya se las enseñé que son las plantillas. Acá me dice archivos subidos y yo deseo utilizar otra imagen, otra figura. Pero les cuento, ese programa Canva tiene cantidad de figuras, de fotos. Por ejemplo, nos vamos a fotos y ustedes quieren buscar escuela, por ejemplo. Miren todo lo que nos aparece, ¿sí? Cualquier palabra, yo he ensayado con muchas palabras y todo aparece, ¿sí? Un perrito. Entonces le damos perro y miren todas las opciones que aparecen. Algo que hay que tener en cuenta es que cuando nos aparecen con esta coronita quiere decir que son de pago. ¿Listo? Entonces no las debemos usar porque pues tendríamos que tener una cuenta de pago. Listo. Acá en elementos. Entonces también ustedes simplemente pueden bajar acá. Pero como son tantos, tantos elementos que hay, ustedes van a buscar lo que deseen. Incluso también se pueden buscar animales, plantas. Listo. Incluso una planta en especial o un alimento. Por ejemplo, pongamos arroz. Listo. Lo encontramos ahí. Lo que más se utiliza para un logotipo son líneas y trazos. ¿Listo? Entonces con esto nos permite crear muchos diseños. Línea y trazos. Miren todo lo que encontramos acá. Y si seguimos bajando hay muchísimos, muchísimos más diseños. Texto. Listo. Este texto pues simplemente si queremos agregar un título, un subtítulo. Bueno, si le queremos agregar un video, pero pues en logo no sería necesario. Listo. Entonces vamos a empezar buscando en elementos la palabra línea nuevamente. Donde les dije pues que podíamos encontrar bastantes figuras. Listo. Listo. Entonces yo acá quiero este círculo y yo le puedo aumentar el tamaño. Y le voy a cambiar efectos. Hay algo muy importante. Hay formas y figuras que se dejan modificar el color. Pero en este caso ni si no nos aparece acá una palética de colores porque no se deja. Pero si tiene unos efectos. Listo. Entonces ustedes acá pueden mirar. No se le puede cambiar el color, pero si le vamos a poder cambiar el efecto. Listo. Y por ende, entonces ahí sí quedaría cambiado el color de esta figura. Listo.